Bueno, ahorita estamos hablando de la incorporación, teníamos una meta de 250 en el nivel secundaria, teníamos una meta de 100 en el nivel de primaria y teníamos una meta de 50 en alfabetización. Realmente no tengo ahorita el dato duro, pero estamos ahorita pensando que andamos alrededor del 80% del cumplimiento. Esto lo sabemos porque nuestras figuras operativas tienen ciertas metas y algunas ya cumplieron, no todas. Por eso me atrevo a decir que andamos incorporando alrededor de 280, 300 personas. Están presentados sus exámenes y estamos en el proceso de calificación, lo cual todavía no tenemos un porcentaje determinado de acreditación. Sí, bastante, bastante respuesta. De hecho, todavía siguen llegando personas el día de hoy. Sobre todo la difusión que se hace en los medios ayuda mucho, hace que más gente se entere de los servicios que prestamos, que todo es gratuito, ¿no? Que desde las asesorías, la entrega de módulos, es más, las fotos ya ni las pagan, todo es digital, se las tomamos nosotros con nuestros celulares. Entonces, todo se facilita.